Bueno, momento de empezar a cuidarnos, pero cuidarnos suena solemne. Esta palabra dieta la detesto, la mayoría aumentó, hagámonos cargo, no dramaticemos en la cuarentena por sedentarismo y porque uno al estar un poquito más aburrido comió un poquito de más. Yo trabajé una barbaridad, igual me cargué un kilo por mes, quiero que lo sepas. Y yo por ahí. Pero necesito ayuda en este sentido, estamos en septiembre, necesito ayuda por salud. Claro, y también para divertirnos comiendo, para comer rico. Por eso tenemos a la grosa de Daniela Lopilato. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida, quedate. Hola. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buen domingo para todos ahí. ¿Cómo van? Necesitamos hoy más que nunca, mira, claridad, entusiasmo para que a partir de hoy mismo la gente que nos está viendo empiece, digamos, a cuidarse y a elegir bien qué comer. Empezamos así, Daniela, mirá. Bueno. Es un domingo, lluviecita, está fresco. Yo estoy para abrazarme a una docena de facturas. No. ¿Cómo hago para no deprimirme y reemplazar esa docena de facturas hoy? Mirá, yo creo que mucha gente está para eso. No sos la única, no te preocupes. Pero primero creo que es importante aclarar que siempre vamos a poner excusas de todo tipo. Ahora porque estamos en cuarentena, estamos en pandemia y si no existiera la pandemia y no existiera la cuarentena y todo lo emocional que conlleva todo esto, ¿no? Porque eso también hay que aclararlo y es muy importante, todo lo que es el estrés. Es cuando tenemos aumentado el estrés, que aumenta la hormona del cortisol y eso produce que justamente nuestro cuerpo almacene más grasas. O sea que comemos un poco. Ya es como una regla. Es dos más dos, cuatro. Comemos un poquito, Dani. Más estrés, aumenta la hormona del cortisol, listo, almacenamos grasa. Ahí va. Y si comemos de más, ni te cuento. Entonces, hoy domingo, yo siempre les digo, vieron que ahora en cuarentena es como que no hay días. No es sábado, domingo. Es como que es raro esto de los días. Pero yo siempre les enseño lo que es la regla del 80-20, que muchas nutris realmente la aplicamos, la trabajamos. Esto de tratar de poder comer saludable o la mayor parte de nuestros platos, de nuestras comidas, que sean saludables. Cará, ahí vamos a los platos, Dani. Aguárdame, ¿me escuchás? ¿Cómo? Ahí vamos a los platos. No sé si me escuchás bien. Digo, antes que eso, quiero recalcar algo. Me voy a poner auriculares. Dale, tranqui. Hay algo que se nos pasa muy, muy rápido al lado, que es lo que acaba de decir Dani, que a mí me parece muy importante, que es que muchas veces comemos por emoción, por estrés, por ansiedad. Hambre emocional. Más que por hambre, claro. El hambre emocional. Lo tenemos todos. ¿Y qué hacer con eso? En mayor o en menor medida lo tenemos todos. ¿Cómo nos damos cuenta y cómo parar la mente y el estómago antes de empezar a comer a destiempo, fuera de hora o algo que nos hace mal? No, en realidad el hambre emocional, uno se da cuenta primero si es consciente. A ver, aprender a comer o aprender a comer mejor sería, ¿no? Entre comillas, no es algo que se logra de un día para el otro. Por supuesto que es algo difícil. No te voy a decir que sea fácil. Y también están estas cuestiones del polvito que le ponen a las comidas, los suplementos. Quiero aclarar que no hay nada mágico porque si lo hubiera, no existirían y no seguirían aumentando la obesidad y el sobrepeso en el mundo, no solamente en Argentina. Entonces, con estas situaciones en donde justamente se generan o se aumentan, por decirlo de alguna manera, todas estas emociones se potencian, angustia, depresión, ansiedad, incertidumbres de todo tipo, empezamos a comer más. ¿Por qué? Porque justamente ahora, ¿qué tenemos relacionado al placer? No podemos besar a nuestros seres queridos, no podemos abrazarlos, no podemos juntarnos con amigos. Entonces, no son muchas opciones las que tenemos. Y obviamente, las personas entonces empezamos a comer porque encontramos el placer en la comida. Siempre se encuentra el placer en la comida, otros en el alcohol. Y te cuento a los pacientes cuando me cuentan, le di al alcohol o, no sé, al cigarrillo. Cada uno le encuentra, ¿viste? Su cable a tierra. Ahora el tema es que el cable a tierra sea sano y no que sea perjudicial para la salud. Por eso, vamos a dar algunos tips, si te parece, Daniela. Estamos hablando con Daniela Lopilato. La tiene clarísima. Además, siganla en Instagram porque es una receta súper atractiva que me da ganas de comer el celular. Ya así de entrada. Bueno, algunos tips. ¿Qué hacer en esta cuarentena a partir de ahora? Bueno, mira, primero tratar justamente de establecer los horarios. Eso siempre lo digo. Porque justamente en cuarentena lo que le pasó a muchas personas, me incluyo al principio, soy un ser humano y me ha pasado también, pero es cuestión de decir, no, bueno, basta. Si antes me levantaba tarde, ahora ya me empiezo a poner o empiezo a levantarme relativamente un poco más temprano que antes. Depende los trabajos, la rutina de cada uno. Sé que a las mamás, por lo menos a mí, que yo soy profesional además, pero también soy mamá, me cambiaron muchísimas rutinas. Las clases virtuales de los chicos, yo tengo un chiquito de seis años, entiendo a las que son mamás y profesionales. Entonces, establecer horarios es muy importante. ¿Por qué? Porque también a la hora de comer los vamos a tener a esos horarios. Y es importante esto de la ritmo-nutrición para que, aunque sea, podamos cumplir con esto de poder comer en horarios para que nuestro metabolismo esté en continuo funcionamiento y nuestro sistema nervioso central no reconozca la alerta del ayuno. O sea, cuando uno no ingresa alimento, nuestro organismo es muy inteligente y lo que hace es guardar grasa. Uno piensa equivocadamente, diciendo, bueno, voy a hacer ayuno o no voy a comer, o bueno, hoy comí un montón, entonces mañana no como nada. Justamente todas esas situaciones descompensan muchísimo al metabólico. Pero, perdón, entonces, Daniela, estás tirando por tierra estas nuevas tendencias, no sé cómo llamarlas, de ayunos intermitentes. Hay gente que deja de comer desde la noche anterior hasta la una de la tarde del día siguiente y dice que de esa manera regula mejor el peso. Es un método el ayuno intermitente. Igualmente, sí, es un método y están después infinidades de dietas. Lo que yo quiero aclarar con esto es que tanto el método del ayuno intermitente, perdón, intermitente, como la dieta keto-paleo, la dieta de la revista tal o la dieta que hizo tal famosa, es una dieta. La dieta empieza y va a terminar en algún momento. Si yo no aprendo o no corrijo ciertos hábitos alimentarios en mi vida, voy a seguir cometiendo los mismos errores. Por lo tanto, por eso, escuchás a muchas personas diciendo la verdad que sí, hice tal dieta, bajé de peso, pero después volví a lo mismo. Es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Esa persona nunca aprendió a comer o a incorporar y sostenerlos en el tiempo distintos hábitos. Que es como, por ejemplo, esto que te decías, comer en horarios, hidratarse bien, manejar mucho las emociones, el estrés. Tratar, eso es bastante, creo que de todo lo que nombro es como lo más difícil, pero hay que tratar de poder manejarlo. No al 100%, nunca vamos a poder manejar el estrés al 100%, pero sí poder tratar de controlarlo o ser consciente de qué estoy comiendo y cuánto estoy comiendo. Lo que estoy comiendo es saludable, por eso estamos, para eso estamos nosotras las nutricionistas, para hablarles de un plato completo, un plato saludable, que sea armónico, variado, que tenga todos los grupos de alimentos. No necesito, por ejemplo, ahora en pandemia muchas de las preguntas fueron, Dani, me compro tal suplemento vitamínico para poder fortalecer el sistema inmunológico o tomo tal pastilla para, o me hago un cubo exprimido de siete naranjas. No, porque no hay nada que prevenga o cure el coronavirus actualmente. Me gusta, me gusta, Daniela, porque te mandan muchas preguntas y nosotros también tenemos preguntas de la gente para hacer y si estás de acuerdo para que puedas responderles. ¿Te gustaría? A ver, sí, claro, claro. ¿Qué nos debe faltar para los desayunos y las meriendas? Bueno, no debe faltar, nosotros tenemos tres grupos de alimentos muy macronutrientes que nos deben faltar. O sea, digo macronutrientes porque son las proteínas, los hidratos complejos y las grasas saludables, ¿sí? A ver, dame un segundo porque... Tranquil, están entrando llamados. Ahí está. Y me entran... Entran mensajes, claro, la están viendo y le mandan mensajes. Ahí va, ahí va. Ahora no le consulten que está respondiendo a los televidentes. Por favor, que nadie estiva ahora. Infaltables de desayuno, sí. Hidratos siempre, complejos. ¿Qué son los complejos? Los que tienen fibra, ¿sí? Los que, por ejemplo, un pan que tenga salvado semillas integral. Si no, lo reemplazo por... A veces me dicen, puedo galletas de arroz, puedo galletitas integrales, puedo una torta, pero casera, hechas con harinas. Que eso es lo mejor. Empecemos a probar, ahora que hay un poquito más de tiempo, ¿no? En teoría, de ir reemplazando las harinas de tipo 4-0-3-0s, que son más refinadas. Cuando el alimento más refinado está, menos nutrientes tiene. Entonces, lo mejor es ir reemplazando. Yo, cuando hago lo que hago en casa, todos me preguntan, viste, que decías recién que cocino mucho. Yo cocino muchísimo. Y a veces me da risa porque dicen, dale, te lo hace a alguien, vos no lo haces. Yo dudo, ¿eh? Yo lo veo porque veo cosas muy ricas. Digo, no, esto me parece que es una foto de Google que agarró Daniela y la subió ahí. No, cocina ella. No, todo yo. Y aparte, chicos, mi mamá cocina como una diosa y me encantaría superarla. Porque realmente es chiquitita que la veo en la cocina. Y bueno, aprendí un montón y sigo aprendiendo. Pero bueno, volviendo al desayuno. Hidratos complejos, así no nos vamos de tema. Proteínas, proteínas siempre. ¿Qué puede ser un huevo, un huevo clara, clara de huevo? Eso, ahí se va a decir. ¿Dónde están las proteínas? Lácteos, carnes y huevos. Obviamente no me voy a comer un bife en el desayuno, pero digo carnes porque por ahí alguno, salvo los veganos y o vegetarianos. Pero me dicen, ¿puede una feta de jamón natural o una feta, no sé, un quesito untable y le agrego un huevito revuelto y una feta de jamón arriba con una tostada? Perfecto. Un café con leche, listo. Fruta sí, fruta no. Vieron que en muchas nutricionistas, en realidad yo también digo, bueno, un desayuno completo estaría bien una fruta. Pero algunos que me dicen, no, es mucho. Yo ya si me hago la tostada con el huevo o revuelto con el jamón o con el queso, no tengo mucha apetencia a la mañana. Entonces prefiero, bueno, que ahí déjale la fruta para otro momento del día. Mientras que comamos entre dos o tres frutas por día. Eso depende, las cantidades, siempre lo aclaro, depende de cada persona. Del momento fisiológico, de la edad, del sexo, de la contextura física, del requerimiento energético. Hay un montón de cosas que yo no puedo decir ahora en este momento. Son tantas frutas por persona, por día, no, sería una locura. Tenemos más preguntas, Dani. Van acá, van acá, ya tenemos merienda y desayuno. Más preguntas de los televidentes. A ver. ¿El hambre tiene que ver con la angustia? Temón. Mirá, justamente por eso hablamos de hambre emocional antes. Yo creo que me adelanté un poquito en el tema, pero por supuesto que va ligado a las emociones. Y justamente cuando nosotros pasamos por momentos de angustias, como dije antes, de estrés, de todo este tipo de situaciones que estamos viviendo actualmente, es como que se potencia aún más. Y sí, por supuesto que sí. Y cuando justamente estamos pasando fisiológicamente por estos momentos, nuestro cuerpo lo que hace es, como dije antes, es fisiológicamente guarda grasa. Por eso tenemos que hacer cosas para ayudarlo. ¿Qué cosas hacemos para ayudar? Todo lo que podamos hacer. Dormir bien, hidratarnos bien, hacer ejercicio, comer lo más que podamos en horario. Por eso hablé, lo primero que dije fue establecer horarios. Tratar de cumplir con todas las comidas y todos nuestros platos que sean completos. Pero teniendo estos tres grupos de alimentos, los mismos lineamientos que para el desayuno y la merienda van en lo que es plato ideal o plato armónico, donde tengo un cuarto de almidones, cereales o legumbres, un cuarto de proteínas animales de cualquier tipo, de cualquier corte de carne, obviamente sin grasas. Y medio plato de vegetales de todo tipo y color. Mucho color, mucho color en el plato. Bien, hablando de vegetales, próxima pregunta. Mi sobrino tiene 15 años y quiere ser vegano. ¿Puede ser que siendo tan joven le puedan llegar a faltar nutrientes con ese tipo de alimentación? Es una gran duda que siempre hay, ¿no? Mi hijo, mi nieto quiere ser vegano. ¿Lo voy a complicar con la salud? Justamente mi segundo libro, voy a decirles, se llama Comer Contentos. Comer Contentos y es todo de alimentación infantil. Y hay un capítulo que dedico especialmente a las situaciones o a los problemas al momento de comer. Y hay un capítulo también que dice, papá, mamá, quiero ser vegano o vegetariana, ¿no? A ver, hoy pasa mucho. Lo que hay que tener en cuenta primero cuando indagamos o cuando hablamos con nuestros hijos es por qué quieren hacer una alimentación de tipo vegetariana o vegana. Porque es muy importante el por qué. Porque si hay una razón cultural... Dani, algo que pasa habitualmente y que le pasa a amigos cercanos. Un hijo viene y te dice, mira, yo no quiero hacer padecer o hacer sufrir un animal para poder sobrevivir yo. Hay un planteo casi filosófico. Esa es una razón que, a ver, que yo respeto. Que sí, bueno, tiene una razón filosófica. Hay una razón cultural. Hay una razón de algo. Ahora, cuando se pone de moda, como se pone de moda cualquier cosa, y erróneamente los adolescentes te contestan, no, porque voy a bajar de peso. Que no es lo mismo. Mirá, yo respeto mucho, amo mucho los animales. La verdad que no me gusta lo sufrir, no me gusta esto. Bueno, listo. Entonces, lo primero que voy a recomendar es que sí se pongan en las manos de un especialista. Hay nutricionistas especialistas en alimentación vegetariana y o vegana. Para que le enseñen a comer, combinando los alimentos, para obtener todas las proteínas completas. Porque eso es muy importante. Y cuando tienen 15, el ejemplo del señor, yo lo que por ahí, esto es una opinión ya muy mía. Cuando son antes de los 15 años, cuando son adolescentes, están preparados para tomar esas decisiones. Porque toman muchísimas otras decisiones. Como adolescente, podemos decirle, papá, mamá, mirá, me llevas a uno de nutricionista. Porque realmente, no sé, siento que quiero llevar una alimentación de tipo vegana o vegetariana. Y quiero hacerlo con responsabilidad. Quiero hacerlo bien. Perfecto. Ahora, yo por ahí, yo lo que no comparto es la alimentación de tipo vegana. No estoy hablando vegetariana, en que quede claro, la vegetariana incluye huevos, incluye lácteos. La vegana, no. La vegana no incluye nada, absolutamente nada, que tenga algún producto, algún ingrediente que sea animal. Exacto. A tenerlo en cuenta en casa, por si de pronto un hijo o un nieto vienen con ese planteo. Más preguntas. Y no es lo mismo. Perdón. ¿Sí? Y el, el, no, que no es lo mismo. Justamente está bien aclararlo porque a veces confunden. Y yo lo que no comparto es en los primeros años de vida. Ok. La decisión de los padres. Cuando es nuestra filosofía la que le trasladamos a los chicos. Exacto. Cuando sos grande, es como todo en la vida. Cuando tu hija adolescente o tu hijo adolescente viene y te dice, mamá, puedo ir a tal lugar o puedo hacer esto. Eso es otra cosa. Ya empiezan a tomar decisiones propias. Y así como deciden un montón de cosas, está bueno que decían sobre su alimentación y qué tipo de alimentación quieren llevar. Pero siempre con responsabilidad, como todo también, las otras cosas que hacen en la vida los adolescentes. Pero cuando son niños. Recién mencionaste los huevos y los mencionamos también para el desayuno. Tenemos preguntas que tienen que ver con huevos. ¿Comer yema aumenta el colesterol? Es el tema de la yema y el colesterol. Es una pregunta que es un mito, pero súper arraigado y que no se va, no se va, no se va, no se va. Un dato interesante que les puedo decir al respecto de esto es que nuestro organismo absorbe solamente un 15% de los alimentos que tienen colesterol. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que nuestro colesterol no aumenta exclusivamente y a expensas de la yema de huevo, sino de todos los alimentos que consumimos con muchas grasas saturadas, grasas trans, que son perjudiciales para la salud, y colesterol, todo junto. No es porque comemos yema de huevo, entonces nuestro colesterol aumenta. Eso está comprobado científicamente, no lo digo yo, no es que digo, no, no aumenta, no. Ya hay muchos, pero muchos estudios científicos que comprueban esto y que hasta una persona que tiene hipercolesterolemias puede consumir dos huevos por día, mientras que controles lo que comen todas y todo el resto. Claro, no sumarle a los dos huevos que comes en el día un montón de otras grasas saturadas que te van a hacer volar los estudios por el aire. Dani, como siempre un placer hablar contigo, vamos a seguir en contacto porque quiero que otro día nos juntemos para recetas en vivo, que nos hagas una receta tuya en vivo. Perfecto, sí. ¿Te parece? Perfecto, sí, me encanta, me encanta. Yo soy muy creativa, así que me gusta mucho hacer con lo que tengo en la heladera de casa. Siempre. Buenísimo, Dani, un beso grande. Daniela Lopilato, en vivo con nosotros hablando de nutrición. Necesitamos empezar a volver a entender hacia dónde vamos en esta nueva etapa de la cuarentena. Me quedo con lo que decía ella, ordenarnos. Ordenarnos, claro. Tenemos que volver a ordenarnos, hacer todas las comidas, levantarnos más o menos a horario, de a poquito regularizar cómo estamos viviendo. Pero no hoy que es domingo y tenemos un permitido. Hoy es domingo.